Día Yeah, vivo esperándote afuera En Versace, pero no llega Mi Donatela Veo tu foto y me da con chingarte Y pa' buscarte prefiero llamar No quiero mandar dos textos Pensarte si me acuesto Buscándome rollo, no hubo algo perfecto Lo vuelvo perfecto, me paré en el puesto Pa' cachar los fillies y quemar los pensamientos De una, ya no encuentro ninguna Que me haga volar, lo voy a negar Estoy bien loco, mami, no puedo bregar Con esta bellaquera, no es con cualquiera ¿Dónde carajo está más donde te hospeda? Estoy tomando, maldita loquera No sé qué tienes que hacer que te prefiera Que esta bellaquera, no es con cualquiera ¿Dónde carajo está más donde te hospeda? Estoy tomando, maldita loquera No sé qué tienes que hacer que te prefiera Todo lo que me bebí me explotó Y contigo me dio que no toque a Dios Los culos semanal, no me hacían olvidar Lo que hago es recordar lo último que me dijiste, follow La llamada se cayó, sé que me diste decline Pero tú dices que se te apagó Normal, esos códigos, bebé, te los di yo Pa' guiar, saliste más hije puta que yo No me puedo concentrar Estoy en una crisis mental Yo sé que quizás hice mal Por mezclar lo sentimental Con esta bellaquera, no es con cualquiera ¿Dónde carajo está más donde te hospeda? Estoy tomando, maldita loquera No sé qué tienes que hacer que te prefiera Que esta bellaquera, no es con cualquiera ¿Dónde carajo está más donde te hospeda? Estoy tomando, maldita loquera No sé qué tienes que hacer que te prefiera Día, día, díjale si bebé Dímelo Nino, pa' él lo hizo Vuelta al de la vuelta, ey Ey, ey, ey One more chance with my army Doceí, ey, ey Gracias por ver el video